¿Tiene alguna otra actividad? Eh, probablemente no hay nada que me doy, yo tengo que cantar. Gracias, gracias. Muchas gracias, nos vemos en la tarde. Gracias, buen día, gracias. Pa' eso, tres horas. ¡Vamos a la historia! ¡Vamos a la historia! ¡Vamos a la historia! ¡Vamos a la historia del pueblo! ¡Vamos a la historia del pueblo! ¡Vamos a la historia! ¡Vamos a la historia!